Paciencia Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea La audición perfecta Vamos a iniciar labores, bienvenidos Iniciamos labores Esta noche la presencia del equipo del Peñón de los Baños Bienvenidos El espectáculo City Life México Esta noche para ustedes Iniciamos labores hoy Vamos a iniciar labores Iniciamos Buenas noches Transmiguración Nicodá Romero Hoy Para ustedes El espectáculo Esto es La presencia auditiva fascinación Peñón de los Baños México Bienvenidos Edición Padamores Baile de feria Sí, señor Desde el Salón de los Ángeles Transfiguración Nicodá Romero Bienvenidos Esto es El espectáculo de la iluminación Para ustedes Bienvenidos City Life México 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 Stick Stick Vamos a iniciar labores Todo mundo bienvenido esta noche Iniciamos No Vamos a ir Coal ¡El espectáculo esta noche para ustedes! ¡Bienvenidos! ¡El espectáculo esta noche para ustedes!